El organizador electoral que depende de la Comisión Permanente Nacional emitió la convocatoria, el cierre del registro para los precandidatos se cerró el 7 de enero, es decir, antier, el día de ayer se emitió el cierre del registro de los aspirantes a ser candidatos por México al frente, por el PAN-MC-PRD y el único registro, el registro único es el de Ricardo Anaya Cortés estamos ahorita en esta etapa, los registros han quedado ya debidamente validados con solo un registro, el proceso no se detendrá los militantes tendrán que elegir al próximo candidato o al candidato del PAN y en consecuencia, el candidato a la coalición por México al frente el día 11 de noviembre, por el voto directo de los militantes para lo cual, perdón, 11 de febrero 11 de febrero será la elección interna donde por el voto directo de los militantes habremos de elegir al candidato a la coalición nacional y en consecuencia, el candidato a la coalición, insisto, por México al frente se instalarán módulos en los diferentes comités municipales luego les daremos a conocer la ubicación de dichos módulos tentativamente será en las oficinas que tienen los comités directivos municipales en los diferentes municipios ahí estarán instalados ahí acudirán los militantes a sufragar a favor del candidato o bien el rechazo al mismo candidato al registro único que hemos tenido es decir, al día, ese mismo día de la noche el día 11 pues tendremos los resultados y habrá candidato, insisto, del PAN y por México al frente esa es la parte de la etapa en la que estamos estaremos informándoles a ustedes y para, en esta etapa de la pre-campaña pues obviamente nos congratula la verdad que estamos de más de menos largos porque nos visita esta semana nuestro precandidato Ricardo Anaya Cortés por lo cual por lo cual que estamos de más de menos 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 de